Por primera vez, por primera vez, nunca han desvisto en la ciudad de Tallabamba, este 30 de octubre, este 30 de octubre, llegan los juegos de calamar, llegan los juegos de calamar. Para celebrar junto a ustedes por el Día de Halloway, donde habrá grandes invitados como Maluma, el imitador desde Colombia, Karol G, imitadora internacional, un DJ de lujo. Como ustedes se lo merecen. Gracias a Eventos La Gerencia.